Wey Wey, 175, 175 De una, de una, de una Ya cae uno Dale back, dale back, dale Dale back, dale back Ya caeron los 3, ya caeron los 3 El día es el del Tijus con doble s El día es el Tijus Ok Ya, amigo, discúlpame, me enojé Qué perra hueva, güey ¿Podemos ser amigos otra vez? ¿A quién le dices? A ti, pendejo ¿Por qué, güey? Que me enojé hace rato Nah, mami, esas mamás no son enojos, bro ¿Podemos seguir juntos? Sí Ah, güey, hermosa, preciosa Sí, discúlpame porque tengas que ver a tus papás peleando Jajajaja 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 Alá, pero viene gente, perros ¡Va, güey, ya, güey! ¡Hay que jugar a la verga! Sí, viene equipo, güey Voy a caer hasta el fondo, voy a caer hasta el fondo, güey Pero creo que llegaron como al fondo Tengo morado, tengo morado, tengo morado Agarré G7, ya tengo G7, güey Tengo una GEMBLOCK ¿La quieren? Simón, dame una GEMBLOCK Jala, te agarré eso Qué chido, güey, qué mierda Jale, les marque un escudo azul, les marque una mira de punto, güey Perdóname, Sushi Perdón a tus papás Usaron las vergazas, a mí me da igual Jajajaja Ya no lo vamos a hacer Jajajaja Nos vamos a ir al cuarto, Sushi, para pelear Disculpanos Disculpanos Solo se van a escucharse en tono, güey Testigo de Esta situación Tú es peliense, güey Así, jala Lo aumentan los viewers Y ganan anuncios Los anuncios Como un carajo ligero, nada más ¿No tienes ni gris? No, güey ¿Tienes o qué? Ahí ya está lo que va, eh No, güey, es para el G7, güey Sí, bien, sí Ok, cámona Yo traigo 20-20 y... 10-10 Tengo que encontrar escudos Casi no tengo ¿Se están pegando allá? Pues a ver, déjame ver Están en la pura esquina, güey En la pura esquina, güey Y creo que no se bajó Pues si quieres, sí, güey Hay que ver si podemos matar a esos tipos, güey Nos quedamos en su altura, güey Pero por derecha, no Por derecha, ¿no? Sí, sí, sí Eran los que estaban aquí, se me hace Sí, son ellos, son ellos Defiéndenos, Tilo Ustedes son nuestros defensivos Con el G7, no me acerco tanto, güey Los puedo romper, esco rápido, güey Hay que ver si alcanzamos, güey Ojalá bajen a uno, ojalá bajen a uno, güey Ya se tienen que bajar, güey Tardamos mucho disparos Que ya cayó el primero, güey Sí, pierde Sponch, pierde su... Es el Loo y estos vatos, güey Vergizan, vergizan, vergizan Están bien tocados, güey Están bien tocados ¿Los ulté o qué, güey? Sí, no, pero estos son los tryhards, güey Sí, sí, sí No alcanza a ver nada con el futumo del segning, güey Va a pegar a los tres, a tres, güey Ok, ok, ok ¿Cendi un tiro? Sí, morirá Yo estoy contigo, Tylus No, venta, a ver esta Loo, güey Noventa, güey Qué buena, qué buena, qué buena El otro dosis lo matan, güey ¿No tiras la borra? Aquí está la live-land conmigo Me queda que rematar la pendeja, güey ¡Oh, mames, güey! Qué buena Unos servidores Güey, tu sensibilidad mil, cabrón Con pinche sensibilidad de cuatro que tienes, ya suche Güey, se reviva el sentin, rápido, cuérenos Qué buena, qué buena, qué buena Revime, rápido, revime, rápido Vamos a meter Fenix, vamos a meter Fenix Reviva exacto, rápido La madre, güey Se me olvidó que tenía la pinche, ¿cómo se llama? ¿Te mataron, Cheto, o te reviviste? No, me mataron, güey O sea, te reviviste entonces ¿Cómo, cómo que se revivió, güey? Con el dorado No, no, lo mataron, lo mataron Lo metieron la verga doblada, ¿no viste? Ah, es que al principio dijiste, no, güey, me mataron, güey Pero no te mataron No, dije, maté al sendin No, pero yo creo que hasta nada de morir te dijiste, no, güey, ya me mataron ¿No? No sé, güey, no recuerdo A ver, te fumaste un churro en un pinche grande, a la ver Me voy a llevar la pinche, me voy a llevar la pinche más, tío Esta madre es caga miembros a la verga, como No, me pegó dos vergazos, güey, me estiró a la verga, güey Le puse el hocico a la mástica y fue ahí como que, güey, what's up, güey Nada, yo, yo, me quedé nada de matar a Lu, pero alguien me mató por la espalda, güey No sé, es que mi puta madre me mató Quiero la pelona, güey Pero por la espalda, no, güey No, pues, de acá, por acá, por los carros Ah, de acá, por la pelona, ¿no? Sí, del carro me mató la espalda, no sé Pues mínimo llevé dos puntos, güey ¿Cuál te falta para tu ulti, güey? Tengo casco dorado, si quieres, se lo puedo dar Vamos a agarrar estas casas Para que super chillen, güey Cualquier pentejo que venga Uy, están arriba, güey, ¿ya los viste en la puente? Véndete, perro Acaban de matar a Lizzie, guapatrón, güey Ya cerré, ya cerré este absurdo A esta casa ni de pedo se meten, güey Lu, ¿no es tóxico, güey? Mmm, todos los gringos son tóxicos, güey No, pero te pregunto, güey Sí, pues ya a veces la última vez es que lo matamos, güey Cuando jugaba con el FNAFPS Ah, fuck that guy Pero eso yo siento que eso no es toxicidad Mira, aquellos vatos bien envergados, güey Sí, ya toxicidad es cuando ya hablan de ti De tu forma de ser, de cómo es, no Voy a tirar de aquí, por atrás allá Para que los vayamos a apagar, va Yo voy a tener que ir frente a mí, güey, eh Ok ¿Están aquí ya conmigo? Uy, tres rotos, güey O dos nada más Estoy quemando uno, estoy quemando uno Están abajo, están abajo Muerto uno, muerto uno El otro no alcanzaba porque me estoy dejando frente Ese güey va super flex allá, super flex allá Ok, ok, ok Te quedo cuenta de vida en el fondo, güey Ya lo matará, ya lo matará Lo voy a curar, güey 40, ese tipo ahí enfrente Que está arriba de él Trae doble tiro No me dieron la kill de nadie, güey No me dieron la kill de nadie, güey No, remátalo, remátalo si puedes No, yo había matado a otro, güey A ver si no, ahí si no, si vienen Está muy lejos Vamos al hotero, los vamos a la verga, sí, güey Está ahí lo securada, securada, güey Ok, voy por ahí Me he expido, güey Venenos bien, aquí venenos bien, aquí Aquí los tienen, aquí los tienen Ok, ok, ok No hay chance Hay que irnos, güey Nosotros tenemos que irnos aquí Quiero dar toda la vuelta, güey Que ese puto G7, mete una bala y te bajan toda la perra, vida, güey Está arriba y nosotros se lo octane ¿Pero yo creo que está solo o que verdad? No sé, voy a agarrar el puente para ver que rosa Sí, está acá arriba, está acá arriba, está acá arriba No, ahí está el octane, ahí está el octane Aquí está, aquí está Roto, eh, güey Alcance a darle ni una perra bala, güey No, no alcance a darle ni una bala, güey Me faltan baterías chiquitas o grandes Gente a mi derecha ¿Quieren apoyar a usted? No, ya tienes gente arriba, ten cuidado Ahí por donde está la portada Ya están aquí conmigo, sí, 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 ya me bajé, ya me bajé No, muera ¿Cómo de... Tienen divos ahí, para pegarlo a usted, güey Cuidado, falta entonces Me alcanzo a matarlo, me puedo revivir, me puedo revivir, güey Me puedo revivir, me puedo revivir, me puedo revivir Haz tiempo lo que puedas, güey, lo que puedas Qué buena, curate, curate, me reguísen lo que me curó yo Y ahorita le damos dos, eh, dos, uno No sé dónde está el otro, eh, güey No lo veo Ahí está arriba, ya está escuchando Yo te aviso si está ahí para parar, yo te aviso si está ahí para parar Ya ven, entonces, a ver, entonces se cayó, güey Me están metiendo a Fennex Ok, ok, ok Me estoy curando, me estoy curando Aquí, 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 ahí está No hay tiempo de operar Quien no está ahí Ya cae, ya cae, ya cae Yo no me pare rápido Yo estoy bien, no veo a nadie todavía Que te pare acá arriba, deje que te ponga por acá Ojalá yo tengo mochila dorada Tengo mochila dorada, bueno ¿Tienes mochila dorada? Sí, 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 tengo mochila dorada El proyecto ya lo paré yo, güey Va, acuérdate, güey Güey, creo que revivieron Verga, güey Creo que fueron los de loctein Creo que fueron los de loctein Porque creo que sí agarró sus balizas, sí, güey Sí, mamá, son los de loctein Voy a cambiar mi puta, ¿cómo se llama? Estuve acercando aquí a donde revivieron, ¿eh? Ay, verga, eso sí me faltaste, bro ¿A poco ya no hay? Ya no hay ligeras, güey Sí, te puedo dar, te puedo dar Tal vez 60, güey Y acá hay más, güey Están empujando ahí enfrente Podemos meternos aquí adentro, güey Mira, están aquí, güey, eh Igual, ok, ok Y afuera también Mejor hay que esperar a que se maten ellos, güey Igual tengo cerrado aquí todo este pedo, güey Este güey se lo obtiene El disquero se lo obtiene Entonces, ¿quién fue el que revivió, güey? Pero mejoró tu pink al cambiarte de compañero, güey No, al comprar fibra Optica Bueno, pues sí, a cambiar de compañía Porque yo antes estaba con Easy Yo antes estaba con Easy, güey Yo creo que sí, güey De hecho, Tylus y yo los hicimos cagada, güey Entrando, sí, güey Pero cagada, cagada, güey ¿Qué te salió ahí? Y un páspano se le hizo el mierda Ok, ¿quieren empujar eso, güey? No veo gente Tengo... Tengo ulti, güey Güey, de una, güey Y los aviento la ulti Yo, yo, yo Yo les caigo por arriba, güey A ver qué es para cheto, güey Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí Dime cuándo, ya estoy lista Yo ya estoy lista Ya la voy a aventar ¿Está ahí de vos, entero? Le voy a ambushar, güey Eh, púchale, púchale, púchale ¿Está adentro? ¿Está adentro? Falta uno, falta uno, güey Aguanta, aguanta, aguanta No acaso a matarlo Es la grey, la grey, cuidado La grey está allá La estoy curando, la estoy curando Esca buena, cabana, cabana ¿La mataste o no? Falta uno, falta uno, falta la grey, güey ¿Está aquí en la puerta? Mátala rápido, güey Réguelo tú y tapa yo Réguelo, tengo dorada Mochila dorada, agárralo Perdón, güey, me caí, Susi ¿A qué ping normalmente juego? Ah, hace poco, hace poco cuando O sea, hablando de la temporada pasada Jugaba 21 de ping Jugaba 21 de ping A cinco, no mientas Jugaba 21 de ping Pero no sé por qué Es que es cuando pagas el internet Cuando pagas al inicio tu internet Cuando pagas normalmente el inicio Ajá Sí, cuando lo contratas Te dan el mejor ping, güey Y la mejora de conectividad y todo, güey ¿A qué digan? Sí, ajá Pero ya después de eso Vale pito todo, güey Porque antes tenía 21 de ping Y ahorita ya tengo 30, güey O sea, sigue siendo un buen ping Pero, bro Pero eso es, ajá Eso fue Aper, que cambiaron su server Ya me apuntaron De ubicación, güey Ah, los servidores anteriores Estaban mejor para mí, güey Güey, acá hay, acá hay un pendejo, güey Jolate, jolate, jolate Ahora sí, va a entrar una zona el tranq Eh, hay gente allá arriba Ah, no puedo Ya vienen, güey Sí, sí, sí Déjalos que vengan, güey Te hemos bien tapado aquí Tengo ulti ya otra vez Güey, no hay que movernos Hay que retarnos juntos a la casa de enfrente, güey No, no, no Ok, ok, ok Güey, sí, la tengo Güey, yo la tengo Esa casa yo la tengo Con minas Güey, 76, roto 44 dentro Güey, tenemos que entrar Güey, 175, 175 De una, de una, de una Ya cayó uno Dale bye, dale bye, dale Dale bye, dale Cuiden el zipline de los de arriba, güey Ya caerán los tres, ya caerán los tres No me lo rompieron, güey Y los de arriba me lo rompieron Los de arriba me lo rompieron Están puchando, están puchando eso Están puchando, están puchando Es que le hice mucho daño güey, que buena perrosa Nada, si esta muy cochino el bot ¡Suscríbete al canal!